en este vídeo utilizando la impresión 3d vamos a hacer que sus asistentes se conviertan en el gadget más sexy en su casa comencemos y bueno hemos llegado a skp 3d nuestros socios estratégicos de aquí en quito para lograr estos soportes para los decodos los alexas y todos los que les gustamos acá entras sin saber nada de impresiones 3d y sales hasta con título con filamentos que es la materia prima para impresiones 3d para toda tu vida e incluso con una impresora 3d así que les muestro lo cool que es su oficina a ver chicos apenas de entrada local de skp 3d escucha un sonidito y eso quiere decir que estamos creando cosas prácticamente de la nada ahorita estamos creando un cerdito para morphe como yo creería que el mejor filamento que hay aquí en el ecuador este filamento es formulado en el local de skp 3d y hay en todos los colores no ahorita estamos viendo uno marmoleado y creo que es algo bien chévere que la misma empresa formule la calidad de los filamentos y que te pueda proveer y asesorar en este tema si bien la impresión 3d ya lleva más de una década con nosotros es ahora cuando podemos sacarle el mayor provecho posible y saben a lo que me refiero pueden imprimir desde sus propios bitcoin hasta existen todo tipo de máquinas de impresión 3d desde estas pequeñas que las tenemos por acá hasta máquinas que pueden imprimir casas así como lo oye la tecnología 3d llegó para quedarse pero más o menos para que ustedes sea una idea de cómo funciona primero lo que encontramos en la parte superior son los filamentos desde aquí nace cualquier obra de arte y ustedes se preguntarán para qué sirve precisamente para poder crear prototipos para poder crear nuevas piezas y bueno yo creo que para poner en juego su creatividad así que sus ideas se pueden modelar con una máquina 3d y seguro que les ha pasado van a la casa de su pana y se enamoran de algún adorno maceta alguna cosa que hay en la casa ustedes pueden robarse pedirle prestado y se vienen a skp 3d esto es algo muy bonito que trajeron a skp 3d y les dijeron saben que queremos modelar este es el resultado la parte más cool es que ni siquiera tienes que robarte las cosas de tus amigos probablemente todo puede salir de acá tu creatividad y acá en skp 3d dan las herramientas para que tú puedas crear y modelar lo que tú quieras hay cursos capacitaciones constantes para aprender a hacer impresiones 3d desde cero a ver amigo entré acá y sentí mucha nostalgia veo series mucha cultura pop cosas increíbles que es lo que más te gustó que es lo que te llevaría a mí también me trajo nostalgia y precisamente fue esta dama porque me encanta el ajedrez así que creo que voy a llevarla a mi casa de hecho amigo tú gogueta azul miren qué sexy este man está increíble en serio lo que más me gusta es el nivel de marcha el duro de las impresiones 3d de las capacitaciones de la formulación de filamentos eres del crack así que yo te quería hacer un par de preguntas que tengo mucha curiosidad qué diferencia puede haber entre los filamentos porque veo colores bueno no sabores pero creo que hay bastantes tipos bueno verás los filamentos principales que más se usa están hechos a base de componentes de maíz por lo tanto no son tóxicos es la diferencia con los materiales hay diferentes tipos materiales materiales para estos usos que tú ves son prácticos sin embargo hay materiales también industriales o sea o materiales o el mismo macho que se crea en la botella de plásticos del ptg también lo tenemos por eso te iba a decir una de las cosas más chéveres que me parece que puedes hacer impresiones frente esto el tema de piezas para carros que no exacto entonces supongo que ya entra más la parte industrial lo que tiene que aguantar presión temperaturas etc y exactamente al momento de hacer una réplica para algún auto se plantea al cliente usar otra clase de material pero que pueda ser impreso en la misma época que igual lo tenemos la formulación lo hacen aquí la formulación lo hacemos acá qué bacán vamos a ver dónde ya a ver qué es esta máquina de frankenstein que tienes aquí para qué sirve o sea justamente como te mencionaba nosotros usamos y formulamos el filamento cuidamos mucho la calidad y para ello necesitamos hacer pruebas al menos en pequeño y una vez que logramos sacar un filamento aceptable de muy buena calidad lo plasmamos en la producción en serie en más literalmente aquí sale entonces la composición de cómo va a ser no también aquí hacemos la composición como tal tenemos un filamento muy bueno y ahí sí lo podemos ser en grande pero son tantas áreas que tienes acá que no creo que pases aquí metido no es cierto lastimosamente no se puede estar sin embargo los duros de esta cuestión los que se están encargando en la parte de formulación y experimentación son jampier y louis me pueden contar súper rápido cómo funciona esta maravilla bueno comenzamos aquí con nuestra mando de control donde nos permite controlar todos los motores tenemos aquí nuestra tolva donde ingresan todos nuestros elementos se mezclan y son extruidos esto se calienta mediante las niquelinas pasan por un sistema de enfriamiento y tenemos un sistema de jalado para el filamento en el último tenemos una parte para el control del diámetro de nuestro filamento y por último para el enrollamiento y la distribución posterior que se va a tener estamos ahora con javi y nos va a explicar un poco de las otras áreas que tiene ese café esta es una área en la que nos hemos enfocado últimamente que es capacitar a las personas en que pueden usar su impresora 3d en este caso nosotros les enseñamos a modelar moldes para que moldes para hacer macetas nos centramos en los emprendedores en las personas que buscan una aplicación para la impresión 3d o sea cualquier persona que viene acá con una idea puede realizar su molde ustedes les dan las clases nosotros lo que les enseñamos es a modelar en un software especializado en 3d para que puedan conseguir este tipo de moldes o también cualquier otro que ellos necesiten en skp 3d también tienen su propia escuelita de 3d saluden chicos aquí llegas con una idea y puedes salir con tu propio emprendimiento pero también si quieres aprender a modelar te enseñan no sé si ustedes han visto nuestro segmento carros únicos en ecuador si no lo han visto les dejo una tarjetita acá a muchos de estos los amigos de lo ajeno les van sustrayendo algunas cosas como estas y si a ustedes les ha pasado un problema similar pues aquí jorge les tiene la solución una persona llegó porque le habían robado precisamente su emblema favorito de su auto y aquí jorge le dio una solución así es transformamos esto en esto una réplica similar hecha una impresión 3d tiene exactamente la curvatura requerida las dimensiones incluso hemos tratado de replicar el material esto como pueden ver es un emblema de un bmw 320 y es súper 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 difícil de conseguir porque es un auto antiguo así que si tienen el mismo problema pues pueden venir acá a skp 3d y les pueden hacer una réplica aquí no termina el producto ustedes lo puedan dar un acabado similar al que tenemos acá en su pieza original así que ya sabes ahora sí lo duro claro yo entro a skp 3d sin saber nada puedo ingresar un curso cuánto cuesta más o menos un curso de modelo un curso de modelado 3d está rondando aproximadamente ahorita en los 200 dólares perfecto y que incluye esto verás lo que te incluye en realidad es el aprendizaje como tal tú sales con las herramientas necesarias y las habilidades necesarias para que puedas crear cualquier pieza en puedes modelar lo literal y después y también tienes cursos especializados en algo como por ejemplo las macetas también tenemos cursos exclusivos para los que quieren empezar un su emprendimiento de generación de macetas o moldes en sí de lo que sea en macetas de cemento obviamente la gente que está viendo este vídeo los seguidores de morfi van a tener un acceso hablamos ya estamos peleando del 25% de descuento en cualquier curso que ustedes quieran para empezar su camino de impresiones 3d así como a todos ustedes a mí también me encantó pero si me quiero llevar una de estas a la casa cuánto me puede estar costando claro dani verás tenemos máquinas de muchos precios por lo general las máquinas tienen un costo desde 450 dólares en adelante máquinas de hasta 2 mil dólares algunas son de mayor área de infección otras de más pequeña entonces tenemos varios costos y cuánto más o menos podría ser un descuento para toda la gente que está viendo este vídeo para toda la gente que está viendo el vídeo de morfi les tenemos un 10% de descuento en la compra de nuestras máquinas así que aprovecha y sabes que dani también te voy a ofrecer un súper descuento para los clientes que vieron este vídeo de morfi les tenemos igual un 10% en los filamentos que son fenomenales a ver chicos estoy seguro que han visto esta máscara es la del jefe del juego de calamar y aquí viene lo bueno les cuento que en todas las compras que se hagan hasta el 31 de octubre por el ecommerce es decir por morfi.tech participan para que en su cajita les llegue de sorpresa estas máscaras vamos a regalar 10 de estas máscaras así que las probabilidades de que te ganes una son súper altas ándate ahorita morfi.tech cualquier compra participa hasta el 31 de octubre sabemos que a todos ustedes les encanta la tecnología así como nosotros pero también sabemos que quieren personalizar su habitación su sala y es por eso que creamos varios de estos modelos que son soportes tanto para los ecodot como para los nes mini los productos más vendidos de morfi literalmente es el nest y el ecodot de cuarta generación y ahora ustedes pueden llevarle a otro nivel junto a morfi y skp 3d así que nada es una promoción que está dándose en el ecommerce en morfi.tech y esto pertenece al combo morfi halloween ya que no va a estar solo por octubre vamos a irnos de largo en el que incluye un foco un club el asistente que tú quieras hay la versión con alexa y hay la versión con este y el soporte aparte que como ven ahorita le estamos mostrando la punta del iceberg nada más porque se vienen más diseños pero estoy súper orgulloso cuál es el que más te gusta amigos creo que me quedo con el t800 de terminator pero te diré que este también me encanta el gatito la verdad es que yo me quedo con uno que no está aquí estamos ahorita modelando justamente un snorlax estamos haciendo pruebitas ya pero éste prácticamente va a ser la panza de éste entonces como les digo no está acabado pero se ve súper chévere ahora chicos cómo pueden acceder a las promociones que johnny el buen johnny les dio a todos ustedes desde los descuentos de los cursos en los filamentos y también en las impresoras 3d lo único que deben hacer es dar clic en el enlace que está de whatsapp abajo ahí va a sumar una frase secreta que los chicos de skp 3d van a saber que la gente de morfi que vio el vídeo puede acceder a esta promo ahora qué pasa si vives en quito y eres de esas personas que no te gusta dar clic en ningún lado simplemente vienes a la 20 milla y 12 de octubre al edificio girón segundo piso por la entrada w y dices miren aquí está mi videíto dado like pues bien morfi y quiero mi descuento así de fácil y sencillo mis estimados amigos es lo único que deben hacer darle like suscribirse dejar un comentario en este vídeo muestran eso al equipo de skp 3d y ustedes pueden acceder a estas promociones y si ustedes quieren conocer más acerca de la tecnología 3d pueden visitar las redes de skp 3d tienen facebook tienen instagram tienen tiktok y también tienen un canal de youtube así que pueden ir a checar su contenido nada chicos me despido con el corazón de iron man que es el soporte para el nest hay muchos más edición limitada sólo en la tienda de morfi producto exclusivo desde una vuelta vuelvanse locos chau el youtube youtube 6 ¡Suscríbete al canal!